No puedo dejarte Mi Susi Blue No puedo seguir Sin Lupi Su No puedo pensar Te tengo que olvidar Pero siempre vas a ser Mi Waterloo Mi Waterloo Yo no soy nada sin tu amor Yo no soy nada sin tu amor No puedo olvidarte No puedo seguir Sin Lupi Su No puedo pensar Te tengo que olvidar Pero siempre vas a ser Mi Waterloo Mi Waterloo Yo no soy nada sin tu amor Yo no soy nada sin tu amor No soy nada sin tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!